Antes de iniciar el podcast de hoy te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado youtube.com fleca artículo 66 nica suscríbete y activa todas las notificaciones reaccionemos a que a dar un golpe de estado al gobierno legítimamente constituido como han pretendido desde el 2018 ante esas pretensiones nuestra respuesta es firme y clara jamás lo haremos el jefe del ejército de nicaragua acusó a eeuu y la unión europea de incentivar procesos de desestabilización de tener intereses hegemónicos y de financiar y desarrollar lo que define como campañas de desinformación el general julio césar avilés aprovechó una visita oficial por la república popular china el país comunista aliado de daniel ortega y rosario murillo desde diciembre de 2021 tras romper abruptamente sus vínculos con taiwán para sacar a relucir toda su artillería contra el bloque de 27 países europeos y contra la administración de josep biden estos vividores y mercenarios de la información constantemente claman por más agresiones las más llamadas sanciones en su discurso confrontativo afirmó que los países más críticos contra la tiranía orteguista crean falsas acusaciones de presuntas violaciones a los derechos humanos las cuales se emplean como justificación para aplicar sanciones una retórica idéntica a la que maneja el jefe supremo de avilés el dictador daniel ortega el mensaje de los yanques o hacen lo que yo digo o los vamos a sancionar los vamos a agredir el militar que día a día deja huellas de su supeditación ciega al matrimonio dictatorial además sostuvo que la eurocámara y eeuu apuestan por imponer un plan de dominación del escenario global y por ello según dice buscan generar crisis que pongan en zozobra al mundo intentando de esa forma culpar a esas naciones de las guerras entre israel y jamás o ucrania y rusia cuántas sanciones en el mundo han aplicado los estados unidos es el país que más sanciones en el mundo ha aplicado y que por lo tanto mayor daño mayor crisis ha provocado también en el mundo las palabras de avilés fueron analizadas como un sometimiento a china y una alineación en conflictos globales de los cuales nicaragua no debería formar parte conflictos entre potencias de las que la nación centroamericana debería quedar fuera hola soy alvaro navarro y hoy en el podcast ahora de artículo 66 les presentamos avilés se alinea con china y acusa de desestabilizadores a estados unidos y la unión europea marlin balmaceda nos trae las impresiones generadas tras la aparición del jefe militar en china los acuerdos que sostuvo avilés con las máximas autoridades del ejército popular de liberación bajo las órdenes de xi jinping y los ataques vertidos contra potencias mundiales adelante y jamás lo haremos porque no somos golpistas así lo hemos demostrado eeuu promueve una estrategia nociva para incentivar procesos de desestabilización a nivel mundial eso dijo el jefe de las fuerzas castrenses de nicaragua durante una visita oficial que encabezó a china el país comunista nuevamente aliado de la dictadura ortega murillo desde el 10 de diciembre de 2021 julio césar avilés estuvo en el país asiático entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre acompañado de cinco generales más que están bajo sus órdenes durante su estancia y sus apariciones públicas se dedicó a repetir el discurso del matrimonio en el poder y acusar a la unión europea y a eeuu de desestabilizadores palabras de las que dejó constancia en una nota de prensa publicada por la institución que él representa avilés es una ficha avilés no habla por sí mismo él es una marioneta militar de ortega y de murillo de tal manera que quien está hablando en nombre del ejército no es avilés y no es el dictador entonces en ese sentido no sorprende que su mensaje sea muy parecido diría idéntico a lo que dice ortega y dice murillo entonces en ese sentido estos ataques del ejército de nicaragua a los eeuu y la unión europea son los ataques de los dictadores y por lo tanto al tener toda la vida una lógica de antagonismo con eeuu y con los países europeos o las políticas imperiales que ellos dicen el colonialismo que ellos alegan y todas esas historias esas clases de historia aburridísima de la que estamos ya hartos los nicaragüenses de escuchar de ortega es parte exactamente de lo mismo este alineamiento con china obedece más que una cercanía ideológica o o económica que no la hay porque porque se podrá llamar de izquierda pero en realidad es un proyecto ya personalizado una dinastía se alinea con china precisamente por el antagonismo de china con eeuu y él quiere meterse en este tema de la política mundial global escuchamos al economista juan sebastián chamorro quien fue preso político del régimen orteguista por un año y ocho meses el opositor y vocero de la agrupación monteverde sostiene que avilés con su discurso sólo actúa como una marioneta militar que se mueve tal cual le indiquen a avilés el departamento del tesoro de los eeuu lo tiene en su lista negra de sancionados desde mayo de 2020 washington asegura que la institución que él dirige proporcionó armas a los paramilitares para ejecutar los actos de violencia contra el pueblo nicaragüense y frente a ese escenario el alto mando de las fuerzas armadas se negó a dar la orden para desarticular a esos grupos el politólogo félix maradiaga también excarcelado político ve contraproducente que avilés profiera semejantes acusaciones contra eeuu y la eurocámara ya que en medio de los conflictos bélicos internacionales actuales posiciona en un bando a nicaragua y reitera su apoyo a dictaduras como china rusia o irán en otra época esperaríamos del jefe del ejército prudencia institucional para evitar asociar al ejército con la peligrosa polarización global pero más bien alineado con la retórica de la pareja dictatorial ortega murillo el general avilés insinúa que el ejército ya ha tomado partido en el conflicto global que se vive entre el bloque antioccidental presidido por china y rusia contra las democracias de europa y de eeuu estamos viendo poco a poco el irresponsable involucramiento de las fuerzas armadas de nicaragua en una nueva guerra fría en un potencial conflicto global al cual nicaragua no debería pertenecer el jefe militar afirmó que las potencias hegemónicas están influenciadas por élites económicas que impulsan promueven y financian a nivel mundial escenarios de desestabilización y crisis para establecer condiciones que favorezcan sus estrategias unipolares de posicionamiento pretendiendo continuar con su dominación del escenario global lo que a juicio de chamorro quien conversó con ahora desde eeuu revela que sus palabras vienen dictadas desde el ejecutivo al mismo al que le ha jurado lealtad a cambio de mantenerse en la jefatura superior y protegiendo los negocios turbios entre militares obedecer el guardia general avilés las directrices que sus amos le están orientando decir producto obviamente del favor que él le debe de mantenerse en el mismo puesto ilegalmente a través de la reelección continua violentando los estatutos la ley orgánica del ejército nacional y las normas lógicas de toda institución castrense que se debe a la reforma generacional al relevo generacional que debe haber en toda entidad castrense entonces le está pagando muy bien este viaje de turismo a china o de nicaragua no tiene nada que hacer porque la tecnología militar nicaragüense el número de efectivo e insignificante comparado con el ejército popular chino que si bien es cierto es muy grande en términos de personal es muy atrasado al igual que el ejército ruso en términos de tecnología pues como sabemos el ejército norteamericano y los europeos quienes tienen la mayor capacidad tecnológica de armamento inteligente mientras que los chinos y sobre todo los rusos se han concentrado más en una estrategia militar basada en fuerza bruta cosa que ya es parte del pasado una forma de lucha que ya como queda demostrado en el caso de ucrania vencen más una bomba inteligente que 500 tanques t55 estos vividores y mercenarios de la comunicación que a diario nos atacan son asalariados de intereses extranjeros y todo lo que hacen no es en beneficio de la patria todo lo que hacen es para venderla mancillarla y destruirla como lo han hecho las lácaras de la patria a lo largo de la historia el general brazo de la represión en nicaragua reiteró su ataque contra la prensa independiente afirmando que las potencias financian a quienes ha llamado mercenarios de la información por destapar los beneficios que le da el estado a esa entidad armada la sumisión del cuerpo castrense hacia ortega y murillo los crímenes atribuidos a militares en las zonas rurales bajo ejecuciones extrajudiciales e inclusive hasta los señalamientos al ejército por armar a grupos de paramilitares o entrenarlos irritan a habiles rechazamos la campaña de mentiras calumnias agresiones y ataques que vividores y los mercenarios de la información hacen en contra de nuestra institución maradiaga recalca que el papel de habiles ante el mundo es de adulador de sus patrones y por esa razón sus acusaciones no sorprenden pero podrían derivar en un problema a posteriori para el país la comandancia del ejército se ha convertido en una institución lamentablemente aduladora de fuerzas imperialistas y colonialistas como la de china que lanza sobre taiwán graves amenazas o como la de rusia que lleve en este momento una invasión ilegal sobre territorio de ucrania me pregunto dónde quedó el mensaje antiimperialista del ejército de nicaragua esperemos que cuando haya un cambio democrático en nuestro país se pueda tomar la ruta hacia la construcción de fuerzas de seguridad y policiales apartidistas alejadas de fanatismo políticos enfocadas en el verdadero interés nacional en el servicio a la ciudadanía apegadas al respeto a la constitución y a los derechos humanos y dedicadas a proteger a las comunidades del delito del crimen organizado y de las múltiples amenazas de desastres naturales y no adulando a tiranías como la del partido comunista de china a vilés ortega lo ha designado al frente del ejército durante tres periodos continuos violando hasta el mismo código militar para imponerlo además el ejército está entre las instituciones a las que anualmente se les designa más fondos del presupuesto estatal para su funcionamiento así se paga la complicidad del general a sus amos estos vividores y mercenarios de la información constantemente claman por más agresiones las más llamadas sanciones en contra de la patria y nuestra institución hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas puede dejar su contribución en triple doble b punto artículo 66 punto com pleca donar soy alvaro navarro gracias por escucharnos